Ayer habló Sergio Massa por primera vez después del batacazo que dio en las elecciones generales del domingo y habló con corresponsales extranjeros, corresponsales de medios extranjeros que trabajan acá en la Argentina y que quieren saber cómo sería un eventual gobierno suyo. Lo mismo que queremos saber nosotros porque durante la campaña para estas generales la verdad lo que primó fue la palabra de Javier Milei, el primero en las PASO. Se discutió más que nada sobre las propuestas de Javier Milei, en algunos casos disparatadas, en otros casos irrealizables, en algunos casos disolventes de todo lo que pensamos como sociedad, como comunidad, nosotros, en otros casos llamativas. La verdad lo que sabemos es que la mayoría de lo que propone Milei le asustó a la sociedad argentina y por eso no sumó ni un solo voto entre las PASO y las generales. Ahora está haciendo malabares, se lo ve, lo va a mostrar en un ratito Gaby Vulcano, pidiéndoles el voto y ofreciéndoles ministerios a los que insultaba hasta hace cinco minutos. Entonces empiezan a crecer las chances de Massa y más interesante se hace lo que él diga respecto de lo que va a hacer después del 10 de diciembre si gana. No está nada dicho, puede ganar cualquiera todavía en el ballotage. Pero el aspecto programático va a empezar ahora, me imagino yo, a pesar más en las preguntas que reciba Sergio Massa que lo que pesaba hasta el viernes, hasta el cierre de la campaña. Bueno, Massa ayer hizo un anuncio, un anuncio concreto respecto de los exportadores. Dijo esto, escuchá. Desde mañana, para fortalecer las reservas argentinas, vamos a ampliar el programa de fortalecimiento exportador a todas las actividades. Todo el complejo exportador argentino, bienes, intermedios, bienes terminados, productos primarios y servicios, va a tener por los próximos 30 días un régimen de liquidación, 70% ingresado por lo que se denomina el mercado único libre de cambios, 30% ingresado por lo que se denomina sistema de dólares financieros o contado con liquidación. Bueno, este sistema es el famoso dólar agro, que antes era el dólar soja, y lo que implica para los exportadores es que van a poder cobrar por sus exportaciones un dólar más alto. O sea, en vez de darles 350 pesos como a cualquiera que le quiera vender dólares al Banco Central, les van a dar unos 530, y esa diferencia es la que está establecida en el hecho de que pueden liquidar un pedazo de esas exportaciones al contado con liquid, que vale el triple que el oficial. Hay una brecha del 200%. Estuve hablando con gente del sector para ver si van a vender o no, y para ver si esto puede ser una oferta tentadora para las personas que juegan en este mercado. Lo que me decían es que estos valores al dólar oficial son para los agroexportadores una especie de regalo del cielo, porque además lo que les permiten hacer a los exportadores es traer dólares, venderlos en el contado con liqui, y después con esos pesos comprar dólares en el mercado oficial a 350. Así es como se garantizan la diferencia, así es como les devalúan sin devaluar, les dan a ellos una diferencia que en definitiva sale de la emisión monetaria del Banco Central. Bueno, sacando las cuentas, lo que va a pasar de acá hasta el 24 de noviembre, durante este mes, desde hoy hasta después del Balotage, lo que va a pasar es que van a cobrar los exportadores mucho más. Y lo que están pensando es si lo hacen o no, si liquidan o no los millones de toneladas de granos que en algunos casos ya están, que ya salieron de los cultivos y están en silos bolsa, como el caso del maíz, y en otros casos se van a cosechar pronto, como es en el caso del trigo. Bueno, lo que me decían estos especialistas con los cuales conversé, es que es muy superior este precio que les va a dar masa, el precio por tonelada, en dólares, que el valor que obtiene cualquier productor en cualquier lugar del país, en cualquier lugar del planeta. Por ejemplo, el maíz a 100.000 pesos la tonelada, dividido 350, da 285 dólares la tonelada. Esto está más de 100 dólares por encima del precio internacional. En el caso del trigo, el productor argentino, que va a cobrar unos 130.000 pesos la tonelada, va a poder cambiarlos a 350 y conseguir un precio de 371 dólares. Y Rusia, por ejemplo, vende su trigo, lo ofrece cargado arriba del buque a 240 dólares. Entonces, de vuelta, ¿querés que te lo dibuje para que se entienda? Le están dando por tonelada 130 dólares de más a cada exportador de trigo para compensarle las retenciones que se las compensan y más. Al productor de maíz le están dando más de 100 dólares arriba del precio internacional por tonelada que compensan las retenciones y más. Claro, está entre la espada y la pared, Sergio Massa, porque si nadie le liquida dólares, bueno, el dólar oficial lo va a tener que devaluar de posta y eso va a aumentar los precios para todos nosotros de los alimentos. Está en un desfiladero estrechísimo, por supuesto. Pero, ¿por qué les cuento esto de las cosas que anunció ayer? Porque lo que está haciendo Sergio Massa, una vez más, es ceder, ceder ante los dueños de los capitales más importantes de la Argentina, que son los que tienen grandes campos, grandes extensiones de tierra que ponen a producir para la exportación. Y Massa ya viene haciendo esto durante todo este año que pasó. Y es cierto, por supuesto que ese avance de los dueños de todo sería mayor en el caso de que asumiera Javier Milay, porque Milay directamente propone que el dólar se vaya arriba de los 3.000, de los 4.000, de los 5.000, ahí dolarizar, en el medio de sacarle los depósitos a todos los boludos que los tienen en el banco, porque la verdad que los dueños de la Argentina no tienen plata en los bancos en Argentina, solamente la transaccional, como dicen ellos, 100.000 o 200.000 dólares. Y Massa, cediendo una vez más frente a ellos, lo que está mostrando es que por ahora, por lo menos por ahora, está pensando en arrancar su gobierno, o al menos gobernar la transición con el mismo criterio que siguió durante su gestión como ministro de Economía. Esta gente no solamente es la beneficiada, la que exporta granos desde el campo. Ayer también habló de darle un premio a los tenedores de bonos, Sergio Massa. Claro, intenta compensar lo que pasó ayer, que fue un desplome de los bonos argentinos en dólares, sobre todo por un trade, un negocio que quisieron hacer inversores de afuera, que el viernes dijeron, por ahí entra Bullrich en el balotage, habían leído una encuesta de JP Morgan, y después se dieron cuenta de que Bullrich quedó tercera lejos, y ayer salieron a vender diciendo, compré cualquier falopa. Bueno, lo concreto es que a los bonistas, porque ayer bajaban los bonos, Massa les ofreció un plan platita. Les ofreció, no un plan platita, un plan platota, porque el bonista en general, para convencerse de seguir invirtiendo en activos financieros argentinos, siempre pide más. Igual que el exportador. Y si no da más el exportador, si no liquida sus dólares, el gobierno entra en problemas. Claro, lo que dice Massa es que en su gobierno se va a producir más, se va a exportar más, y entonces no va a estar rehén de este tipo de toma y daca, en los cuales todos nosotros pagamos la jodita de beneficiar a un sector muy específico de la economía. Porque ahí hay otra cosa. En general, en los medios de comunicación, vos escuchás que te hablan del plan platita y que se indignan cuando le devuelven el IVA a alguien que gana 150 lucas, casi el salario mínimo, y que no llega a fin de mes. A mí cuando le devuelven 20 lucas de IVA a alguien que gana 150 lucas, me parece bien. ¿Qué querés que te diga? Es alguien que no llega a fin de mes y a quien lo están ayudando a pagar la cuenta del chino. Bueno, los planes platita, de los cuales no te hablan, son estos planes platota. Porque buena parte de la inflación que estamos teniendo ahora tiene que ver con todos los pesos, billones de pesos, que hubo que imprimir desde el Banco Central para pagarles el dólar soja a los que lo vienen recibiendo desde hace un año. ¿Y sabés qué le dicen ellos? Si no me das ese dólar soja, no liquido. Espero, porque en el Ciro Bolsa aguanta un año y medio, y espero que tengas que devaluar, porque ya vas a tener que devaluar por falta de reserva. Bueno, la creatividad que tiene que desplegar Sergio Massa para sacarnos de este atolladero es una creatividad que no tiene que estar dedicada a ese segmento. Ni al plan platota a los bonistas. Hoy me decían, tiene que sacar como un previaje financiero. No, no tiene que sacar un previaje financiero. Está bien, puede ser un incentivo a que tenga más profundidad el mercado de capitales. Está buenísimo que el mercado de capitales local tenga profundidad para que pueda haber financiamiento. En algún momento hay que tratar de ir hacia ahí, aunque la verdad los mecanismos de mercado mostraron que no funcionan para darle financiamiento a las empresas argentinas. Solo consiguen créditos cuando están subsidiados por el Estado de alguna manera para producir. Pero donde tiene que desplegar, sí, esa creatividad como loco, Massa, es en subir los sueldos, loco. En subir los sueldos. Y ahí es donde está su principal desafío para el inicio de gestión en caso de que resulte electo presidente. Los otros todo el tiempo le van a pedir más. Le van a pedir la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos.